El esfuerzo y habilidades han rendido su fruto, llevándolos cada vez más cerca de la victoria. La determinación de los jóvenes universitarios se pone a prueba con un doble juego en las finales del Baloncesto Live. El domingo 10 a las 6 y 30 en vivo desde Mayagüez, solo por Sistema TV, el canal oficial del deporte universitario. Gracias por ver el video.